¿Dónde están los escándalos de la corrupción? ¿Pero que cuál contrato? El tema de la corrupción es un tema universal. Pone una trampa, que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Vengo a contarles la historia del monstruo y el pueblo, que tremendo cuento. De la criatura que solo piensa en oro y efectivo. Va a se olvidarse que una vez un campesino, muchacho humilde de pueblo. Niño pobrecito, hijo del pollero. Quien gato usó la confianza del pueblo, le prometió bajarle la luna, el sol, el cielo entero. Le prometió pinta de verde los valles, le prometió sacar del pueblo a los rufianes. Le prometió cambiar lo que estaba viejo, borrón y cuenta nuevo, comienzo. Pero no los engañó descaradamente y se olvidó completamente de la gente. Se comió la vaca, se bebió los ríos. El monstruo más corto y el pueblo desnumbrido. Y le fue saliendo un pelaje denso. Una liga de un vaca y un perro negro, acompañado de colmillos y garras. Se ponía más feo, mientras más robaba. Pone una trampa, que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Pone una trampa, que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Y el monstruo tuvo crías, uno montrico, una versión del mismo pero más chiquito. Con la misma hambre, fueron creciendo. Con la misma hambre, devoran al pueblo. Al monstruo, en un principio era bueno. El monstruo se supone que iba a protegerlo y el monstruo ya no es lo que aparenta. El monstruo es un lobo vendido de oveja. Una copa rebosada en promesa. Un futuro reventado de deudas. Un discurso prefabricado. Voto de confianza, desperdiciado. Pone una trampa, que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Pone una trampa, que no sepa lo que le pasó. Y vámonos machete en mano, que si nos descuidamos el monstruo nos devora. Y el pueblo se reunió, quiso hacer un cambio, quiso darle chat a su nuevo aldeano. Para enderezar lo que estaba torcido, para retomar nuevamente el camino. Pero no, eso al monstruo no le gustó, se acobardó. Y planificó, armar el verdadero reperfeo por el pueblo entero. Pa' que no pudieran removerlo de su puesto. Pero no, eso al pueblo no le gustó, se cojonó. Y la paciencia se le venció, se tiran pa' la calle. Machete en mano, estaban dormidos, pero despertaron. Le cayó la lluvia y con gusto se mojaron. Le tiraron bombas y el humo aguantaron. Le soltaron los monos y no se asustaron. Cayeron que este pueblo no tenía ovario. Para luchar por lo que le pertenece, una mata cien veces. Y al próximo monstruo que tenga cuidado, que si no decepciona también lo bajamos. Y aunque estemos sirviendo de ira, la lucha te la cantamos con una sonrisa. Oye monstruo, ten cuidado, que otro monstruo has despertado. Pero no tiene colmillos ni garras, solo manos honestas que trabajan. Por un mañana bonito y sincero, pa' poder caminar por la calle sin miedo. Por un futuro más bello, para que brille el sol y el despedón. Y hoy cantamos por lo que se han ido, también por los que vienen llegando. Por lo que tienen fe que este cuento, poco a poco lo estamos cambiando. Por el camino que estamos andando, por lo que es malva todavía. Hoy cantamos por lo que ha pasado y... Cantamos pa' que no se repita. Cantamos pa' que no se repita. Cantamos pa' que no se repita. Cantamos por un pueblo bello, bonito y sincero. Cantamos por lo que ha pasado y... Cantamos pa' que no se repita.